Rory M. C. L. R. O. Y. provocó especulaciones de que estaba saliendo con Meghan Markle después de que hicieran un desafío juntos en las redes sociales antes de que la duquesa conociera a su esposo. El príncipe Harry, Rory y McIlroy ha mostrado su lado emocional antes del Open Championship de esta semana, preparándose para el Open Championship, brotando mientras hablaba de su héroe Tiger Woods. Hablando sobre Woods, Tim Barter de Sky Sports Lepre es casi surrealista ahora ser un buen amigo suy, ser un compañero campeón del abierto y estar aquí en este increíble evento jugando con él. McIlroy respondió, yum, sí, más o menos. Un poco emocional en cierto modo, uj, sí, es increíble pensar. Solo, si le hubieras dicho a Rory de 10 años en ese entonces que estarías haciendo esto, no te habría creído para poner mi nombre en el claret ya, yum, estar lo más cerca que estoy de mi héroe mientras crecía y ser, hacer esto con letre vino, Georgia Hall. Ya sabes, todos los grandes campeones que se reunieron aquí hoy, para hacer la cena de campeones mañana en la casa a club de R.A., yum, donde tienes a Jack Nicklaus. Ya sabes, en el primer ti, simplemente, son una especie de momentos de pellizco. Uj, y es realmente genial, y soy tan privilegiado y humilde de ser parte de todo esto. Pero McIlroy no es ajeno a andar con grandes nombres, y, punto, punto, desconocido para muchos es el hecho de que McIlroy conoció bien nada menos que a la duquesa de sus ex antes de que se casara con el príncipe Harry. En 2014, Meghan Markle participó en el All Jays Booket Challenge luego de que la golfista la nominara. Meghan, quien interpretó a Rachel Sain en suites en ese momento, aceptó debidamente y arrojó un balde de agua sobre su cabeza. En ese momento, se especuló que podrían estar saliendo. Más tarde fueron vistos disfrutando de una comida en Dublín, pero confirmaron que no eran más que amigos. Sin embargo, ¿cómo destacó el biógrafo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!